Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a realizar la segunda clase de ukelele. Antes de empezar, les cuento que hoy vamos a aprender a tocar juntos a la par de papo. Y para eso vamos a repasar los acordes, les voy a enseñar la secuencia de los acordes de la canción y vamos a afinar juntos el ukelele para que ustedes antes de empezar a tocar siempre tengan el instrumento bien afinado. La primera cuerda, les recuerdo que da la nota la. La segunda cuerda es la nota mi. La tercera es la nota do. La cuarta, sol. Muy bien. Una vez que tenemos el instrumento afinado, vamos a ver cómo es la secuencia de los acordes de la canción. La canción está en sol, pero comienza en el acorde do. Sigue con el acorde sol. Después va un acorde nuevo para nosotros, que es la menor, que es con el dedo uno, en el casillero dos de la cuerda cuatro. La menor. Después hace re. Y después vuelve al sol. Pasa por el dedo. Y termina en el sol. Las estrofas y el estribillo son iguales, la secuencia de acordes. La primera estrofa la vamos a tocar solamente haciendo un golpe hacia abajo, que puede ser con el pulgar o con la mano. Yo lo voy a hacer con el pulgar. Y la segunda estrofa y el estribillo es con el rasguido hacia abajo y hacia arriba, el que aprendimos la clase uno. Voy a poner la grabación de Papo, porque para mí el registro de voz es muy aguda. Bien, comencemos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, después la segunda parte de la canción es igual que la primera parte, salvo cuando finaliza el estribillo, repite los dos últimos versos y entre el re y el sol, pon el acorde de fa. Vamos a practicarlo. La menor, tres, y ahora bajar, dos, y sol. Bueno, ustedes tienen la posibilidad de detener el video y avanzarlo según la dificultad que tengan al tocar la canción. Espero que les vaya bien, que la disfruten y quédense en casa y cuídense. Chau, hasta la próxima.